Bueno, ¿cómo les va? Ahora vamos a probar los JBL 4333 que a mi entender suenan bastante, muchísimo mejor que el 4343 que viene con un mid buffer sobre el buffer de 15 lo que ahoga mucho su sonido es un bafle que también tuve y no me gustó este de los bafles que tuve de JBL es el que más me gusta sonido el más parejo de todos hermoso, una caja muy sólida, muy pesada con unas medidas, un volumen perfecto el otro si iba demasiado en bajos, se pasaba este realmente es un bafle que anda muy, muy, muy bien es más, voy a decir que es el bafle que tuve de JBL junto con el 4320 que son los que más me gustaron vamos a probarlo con un Philips AH380 tope de línea y un PreSony, un TAF20 como siempre una compactera con conversor Philips 1541 en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse imborrable momento que siempre guarda el corazón porque aquello un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor me he besado otros labios cuando me vas a sedar y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo y no mirar, lamenta mi vida y no mirar, lamenta mi vida no mirar, lamenta mi vida